... Bienvenidos queridos espectadores en esta tarde noche... ...ya hoy la última entrevista que vamos a hacer... ...antes de la cita electoral de la que estamos pues a horas... ...de que se produzca, durante estos días hemos venido poniendo... ...sobre la mesa las diferentes opciones que tienen ustedes... ...a la hora de elegir papeleta de cara a ese 2 de diciembre... ...que parecía lejano, hace un par de semanas... ...y ya lo tenemos como quien dice a la vuelta de la esquina... ...si quitamos casi el como quien dice. A partir de esta noche a las 12 habrá terminado la campaña electoral... ...de forma oficial y entraremos en 24 horas de reflexión... ...la que no podrán ver en este medio ni en ningún otro medio... ...ningún apartado político, ningún programa político... ...así que estas son las últimas pinceladas que vamos a dar... ...en cuanto a la campaña electoral del próximo día 2... ...como decimos del domingo, el domingo ya llegará el momento... ...de que se produzca la verdadera encuesta... ...que es la de las urnas, la que ustedes protagonizan... ...la que todos protagonizamos... ...y ahí ya cada uno seguro que ya a estas alturas tendrán casi decidido el voto... ...y si no, porque dicen que hay mucho nivel de dudas... ...de que puede pasar de todo... ...pues si no lo tienen lo tendrán que decidir en esa jornada de reflexión... ...pero lo que hacemos es, lo que decíamos ayer mismo... ...animaros a esa participación en esta cita electoral como en todas. ...en esta última entrevista vamos a tener a uno de los candidatos... ...número uno por su formación... ...en concreto hablamos del Partido Popular... ...ya tuvimos a quien le acompaña en la lista... ...Ana Mestre, la número dos... ...pero hoy tenemos con nosotros, como digo, a José Ortiz... ...muy buenas noches. Muy buenas noches. A punto de salir para Sevilla para el acto fin de campaña... ...ya de la formación... ...así que le agradecemos esa parada en el camino... ...en días que no son fáciles... ...yo le decía en la previa de la entrevista... ...eh, al candidato... ...deseando ya que pare esto un poquito... ...y me decía que no, que la campaña está... ...por supuesto que no... ...a los que les gustan las motos... ...disfrutan, ¿verdad?, en el Gran Premio de Jerez... ...y a los que les gusta con los toros... ...disfrutan yendo a una correa de toros... ...y a este que está aquí le encanta la política... ...le gusta la vocación del servicio público... ...y una campaña electoral es la máxima... ...la máxima expresión, ¿no?, de la política... ...cuando vivimos con intensidad... ...cuando también la ciudadanía acude a los actos públicos... ...que se convocan, en definitiva está el contacto con el pueblo... ...de forma más intensa... ...y yo estoy encantado con la campaña electoral... ...y al revés, agradecidos ustedes... ...porque me hayas invitado y darme la oportunidad... ...de dirigirme a la Sierra... ...que para mí es importante... ...terminar la campaña... ...con una entrevista en Canal Sierra... ...porque yo soy de pueblo... ...soy un alcalde de un pueblo de 12.000 habitantes... ...y veo fundamental que también nos preocupemos... ...de los pequeños pueblos... ...como la Sierra de Cádiz... ...que creo que es una gran olvidada... ...por parte del Partido Socialista. ...un pueblo como Bejer... ...en el que une ciertas similitudes... ...con nuestros pueblos de la Sierra... ...tal vez lo que más nos diferencia es la costa... ...sí, que no tenemos una playa tan cercana... ...pero sí, Bejer tiene también el encanto... ...de los pueblos blancos... ...como aquí en la Sierra de Cádiz... ...somos un pueblo humilde... ...un pueblo de personas trabajadoras... ...un pueblo de personas honestas... ...que todo lo que somos nos lo hemos ganado a pulso... ...con mucho esfuerzo, con mucho tezón... ...con mucho sudor... ...como cada uno de los pueblos... ...de esta magnífica Sierra de Cádiz... ...que por supuesto... ...pueden llegar a ser mucho más de lo que es. Un pueblo que sí que está de moda... ...pero como dice su alcalde... ...no ha sido un camino fácil. No, no ha sido un camino fácil... ...pero ha sido un camino apasionante... ...porque lo que hemos hecho... ...lo hemos hecho con los 12.890 habitantes... ...hemos hecho un trabajo desde abajo... ...hacia arriba... ...en primer lugar hablando bien de nuestro pueblo... ...sí, que todo el mundo hable bien de nuestro pueblo... ...es muy importante... ...y en segundo lugar mimándolo... ...dándole mucho cariño... ...poniéndole todo, todo, todo el esfuerzo... ...a la gestión... ...buscando iniciativas... ...haciendo originales... ...y yo pienso que lo que hemos hecho con Véjez... ...se puede hacer también a las sierras... ...después trasladar toda la sierra de Cádiz... ...para que en definitiva sea mucho más... ...mucho más de lo que es. ...pese a su juventud... ...le llegó a ser alcalde... ...muy joven... ...con 27 años... ...con 27 añitos... ...o sea que... ...segunda legislatura ya... ...a punto de... ...de terminar... ...aunque ahora el Parlamento... ...le va a reclamar... ...porque evidentemente... ...siendo número uno de una formación... ...como el Partido Popular... ...va a ser parlamentario andaluz... ...no sé si tiene ya decidido... ...qué va a pasar con la Alcaldía de Bejer... ...cómo va a hacer esa transición... ...yo aspiro a ganar... ...a ganar... ...que gobernemos en la Junta de Andalucía... ...a partir del próximo lunes... ...y eso nos va a posibilitar... ...cambiar la ley injusta... ...la ley injusta... ...que impide a los alcalde ser parlamentarios... ...yo soy alcalde y senador... ...y mi pueblo... ...te puedo asegurar que no ha notado... ...que yo esté en Madrid porque... ...me doy la fecha de trabajar... ...para compatibilizar ambos cargos... ...y al revés... ...todo lo que puedo conseguir para mi pueblo... ...me lo llevo de Madrid para Bejer... ...y en definitiva... ...lo estamos haciendo bien... ...entonces no entiendo por qué... ...aquí en Andalucía... ...no se puede estar en Sevilla... ...es decir, no se puede estar en Sevilla... ...y se puede estar en Madrid... ...por lo tanto trabajaremos... ...para compatibilizar... ...eh... ...la ley... ...la ley que me permita... ...ser alcalde y parlamentario... ...y en el caso de que no... ...pues habrá que tomar una decisión... ...que el día 3... ...estaré gustoso de decírsela. José Ortiz... ...se la ha visto en la provincia... ...como uno de los hombres fuertes... ...de Pablo Casado... ...en todo el proceso... ...de primarias que tuvo el partido... ...a nivel nacional... ...eh... ...y a día de hoy... ...eso le hace... ...que lo posicionen incluso... ...sus propios compañeros... ...como... ...uno de los hombres fuertes... ...del Partido Popular... ...en la provincia... ...no sé si pesa esa responsabilidad... ...no, lejos de la realidad... ...yo soy una persona que apoyó a Pablo Casado... ...nosotros hicimos un proceso interno... ...para elegir a nuestro presidente nacional... ...y una vez que ocurrió ya el Congreso... ...todos a una con Pablo Casado... ...para Pablo Casado... ...todos los hombres son fuertes... ...yo tengo el honor... ...la responsabilidad... ...de que mis compañeros de Cádiz... ...junto con la regional y la nacional... ...hayan decidido todos por unanimidad... ...que yo lidere... ...la candidatura por Cádiz... ...y es un honor y una responsabilidad... ...que no podía decir que no... ...por tres motivos... ...en primer lugar... ...porque tienen que dar la cara... ...por la provincia... ...en segundo lugar... ...dar la cara por la Andalucía... ...que merecemos... ...sinceramente un gobierno mejor... ...y en tercer lugar... ...dar la cara por mi partido... ...no nos podemos esconder... ...y hay que dar la cara... ...y aquí estamos... ...la verdad es que no me arrepiento... ...he conocido una provincia... ...que estaba yo en mi pueblo... ...allí trabajando... ...y no conocí una provincia... ...de la forma que la he conocido... ...he estado en la Sierra de Cádiz... ...estuvimos en Olvera... ...estamos en Rocadonal... ...hemos estado en Setenil... ...hemos estado en Arcos... ...hemos estado en Villamartín... ...hemos estado en todos y cada uno... ...de los pueblos de la Sierra de Cádiz... ...hemos conocido sus problemas... ...y lo que le puedo decir... ...es que sinceramente... ...aquí en la Sierra de Cádiz... ...hay gente muy paciente... ...esto es para rebelarse... ...lo que están aguantando... ...los vecinos de la Sierra... ...le puedo asegurar que no se aguantan... ...a otros pueblos de la provincia de Cádiz... ...y a otros pueblos por menos... ...estarían manifestándose... ...y esto no es normal... ...sobre todo en el tema de sanidad... ...y sobre todo en el tema de las comunicaciones... ...hay un arco a Antequera... ...que es que es de vergüenza... ...como está la carretera... ...y que no esté desdoblada después de tantos años... ...yo creo que las personas que nos están viendo... ...no son conscientes... ...no son conscientes... ...de lo que la Sierra sería... ...con esta carretera desdoblada... ...no son conscientes... ...comunicados con el corazón de Andalucía... ...si fueran conscientes... ...por lo menos geográfico... ...de las oportunidades de empleo que aquí se abría... ...del progreso que estos pueblos experimentarían... ...de la seguridad que tendrían en su desplazamiento... ...para ir a un hospital... ...a un médico... ...para ir a una oficina... ...para ir a la capital... ...a lo que sea... ...para ir a sus trabajos... ...si supieran de verdad... ...cómo estaría la Sierra con una autovía... ...Arco-Santequera... ...que ya está prometida... ...y más que prometida por el Partido Socialista... ...y sobre todo... ...cuando se den cuenta... ...de cómo estará la sanidad de otros pueblos... ...y vean cómo está aquí la Sierra de Cádiz... ...yo no he visto ciudadanos más pacientes... ...que los de la Sierra de Cádiz... ...y yo les llamo a que se rebelen... ...a que digan que se merecen más... ...a que digan que no son ciudadanos de segunda... ...que pueden ser ciudadanos de primera... ...y que no están condenados a esto... ...que hay otra forma de gobernar... ...mira, esto nos está grabando... ...¿sabe qué dije yo en mi pueblo cuando me presenté a la alcaldía?... ...el principal problema era el desempleo... ...y aquí lo sigue haciendo... ...pero esta carretera desdoblada... ...deberá abrir una oportunidad de empleo increíble... ...increíble para la Sierra... ...yo dije que si yo me presentaba a las elecciones... ...y yo no he trabajado por el empleo... ...por lo tanto que si en los cuatro años... ...yo no he disminuido los datos de desempleo... ...de mi pueblo... ...yo no he presentado más a las elecciones... ...fue el único candidato que lo firmó... ...y ahí me la jugué... ...y trabajamos... ...haciendo nuestro pueblo atractivo... ...para competir con ideas, con nuevas... ...donde ayudar a los empresarios... ...facilitando invertir en ver... ...y por eso me pude presentar... ...porque cumplí mi promesa... ...yo manifiesto en esta Cámara... ...que yo quiero ser un candidato... ...y un parlamentario... ...y un miembro del gobierno de la Junta de Andalucía... ...que trabaje por la Sierra de Cádiz... ...si en cuatro años... ...nos hace falta solamente cuatro, no cuarenta... ...no está desdoblada la carretera... ...yo no podré pedirle el voto... ...en los próximos cuatro años... ...porque yo habré dejado el Partido Popular... ...desdoblada dice... ...desdoblada la carretera... ...desdoblada... ...yo... ...no vendré a pedirle el voto a los vecinos de la Sierra... ...porque yo habré dejado el Partido Popular... ...porque eso es prioritario... ...eso y un plan de empleo para Cádiz... ...es prioritario... ...yo le iba a decir que... ...pero ya me lo ha respondido usted... ...que si esa necesidad que nos plasmaba... ...era una propuesta en firme pero... ...hay que hablar claro... ...la política hay que dignificarlo... ...la política hay que dignificarlo... ...los políticos no podemos servir para mentir... ...tenemos que servir para hacer... ...para construir... ...para mejorar... ...no para que nuestras vidas mejoren... ...sino para que los ciudadanos mejoren... ...esa es mi manera de entender la política... ...y hombre... ...que aquí tengamos ese tapón... ...no, eso no es normal... ...que aquí tengamos la sanidad como la tenemos... ...no es normal... ...de verdad lo digo a los vecinos de la Sierra... ...aguantan... ...demasiado... ...demasiado... ...profundizaremos en el tema de la sanidad... ...si le parece... ...pero... ...la palabra clave parece... ...en esta campaña... ...para estas elecciones... ...para el Partido Popular... ...es la palabra cambio... ...y empleo... ...mira... ...yo tengo... ...un rival político... ...que es el Partido Socialista... ...evidentemente... ...el que queremos... ...ganarle las elecciones... ...para hacerlo mejor... ...no para cambiar el sillón... ...y tengo... ...un enemigo... ...que es el desempleo... ...es decir... ...aquí hablamos de cambio... ...pero para... ...que hacer que esta tierra prospere... ...yo no quiero... ...solo que la gente... ...vivan a la sierra... ...sino que vivan de la sierra... ...para que la gente... ...no se tengan que ir... ...yo lo que le digo a la gente... ...es que Andalucía... ...no es de ningún partido político... ...la sierra no es del PSOE... ...ni del PP... ...la sierra... ...es de los vecinos... ...y de las vecinas de la sierra de Cádiz... ...también... ...de esos hombres y mujeres... ...que han tenido que ir... ...para poder trabajar... ...porque aquí no veían... ...ningún tipo de... ...de expectativa de futuro... ...entonces yo... ...yo que quiero... ...que los que estén aquí... ...vivan mejor... ...y los que estén fuertes... ...que se vengan... ...porque yo pienso... ...que esta provincia... ...no está ni al 25%... ...de lo que puede ser... ...que hace falta apostar... ...por más cooperativas... ...hace falta que el campo... ...lo vean los jóvenes... ...como una salida laboral... ...una pregunta... ...¿por qué no hay mataderos... ...en la sierra de Cádiz... ...por qué... ...por qué se quitaron... ...los mataderos de los pueblos... ...en mi pueblo yo lo tenía... ...y lo quitaron... ...hace muchísimos años... ...en la Junta de Andalucía... ...yo quiero mataderos comarcales... ...aquí la sierra... ...por qué no se puede hablar... ...de un matadero físico... ...eh... ...físico... ...y que ese matadero... ...incluso tenga un matadero móvil... ...como hay tantos pueblos de Castilla y León... ...por qué tenemos que estar condenados... ...a lo último... ...la sierra no es consciente... ...de la oportunidad que le estamos ofreciendo... ...solamente... ...tienen que cerrar... ...un mal papeleta... ...y votar... ...ya está... ...y si lo hacemos mal... ...a la calle... ...una propuesta firme... ...apuesta por ganadería... ...entiendo... ...con el tema de los ganaderos... ...absoluta... ...y agricultura... ...no... ...base de... ...absoluto... ...pero si comer comemos todos los días... ...comer comemos todos los días... ...o todo el mundo comemos todos los días... ...eso es producto... ...eso es riqueza... ...la riqueza la tenemos en nuestro campo... ...pero tenemos que poner ayudas... ...para modernizar la agricultura y la ganadería... ...tenemos que poner ayudas... ...para que los jóvenes vean... ...que eso es una salida laboral... ...tenemos que hacer... ...de verdad... ...ayudas fiscales... ...eh... ...para también para las personas del campo... ...eh... ...yo estuve otro día en la cooperativa de... ...de Algodonar... ...nuestra señora de Rosario del Aceite... ...y me decían... ...gracias a la cooperativa... ...hay muchas familias que han vivido... ...porque... ...incluso las cooperativas... ...han servido como de préstamo... ...ayudando a las familias que lo pasaban mal... ...es decir... ...esa fórmula... ...una fórmula que funciona... ...vamos a potenciarla... ...pero en todos los niveles... ...ganadería, agricultura... ...vamos a potenciarla... ...y yo creo en la agricultura... ...yo creo en la ganadería... ...yo creo que el campo... ...no es pasado... ...es presente... ...y futuro... ...en ocasiones de la sensación... ...de que sí se ha pensado que... ...que no podíamos vivir del campo... ...que el campo ya... ...no daba lo que buscamos hoy en día... ...eso es... ...de verdad... ...es que... ...el problema está que es que la política... ...la política es todo... ...la política es todo... ...y de una decisión política... ...se puede sacar muchas, muchas ventajas... ...y en este sentido... ...nuestra apuesta por el campo es firme... ...es firme... ...hemos estado también en Villamartín... ...hemos estado con Asaja... ...es decir... ...es una apuesta firme, seria... ...pero yo no pienso que solamente... ...en la sierra... ...tenga... ...que trabajar del campo... ...eh... ...todo pueblo... ...todo pueblo... ...todo ciudad... ...tiene que basarse en los tres sectores productivos... ...la industria... ...la ganadería, ganadería... ...y el turismo... ...esta carretera desdoblada... ...que de hecho el éxito que la checamos a ver... ...buena parte... ...exactamente... ...viene de ese tercero... ...pero porque nos hemos apoyado... ...los tres sectores productivos... ...es decir... ...esta Sierra de Cádiz... ...con una carretera desdoblada... ...¿qué sería?... ...porque mira... ...el turismo es algo tan simple... ...como que usted con su familia... ...en el tiempo más preciado que son sus vacaciones... ...¿cuántos lugares para visitar?... ...pues que tú le ofrezcas lo mejor... ...con el mayor número de comodidades... ...yo no voy a veranear donde no tenga ambulancia... ...yo no voy a veranear... ...yo no voy a veranear donde tarde una hora para llegar... ...eso es lo que tenemos que hacer... ...mejorar las condiciones de la infraestructura... ...y aquí en Arcos y la Sierra... ...hay dos temas fundamentales... ...que es la sanidad... ...y la infraestructura... ...porque eso va a servir... ...para todo lo demás... ...¿por qué no podemos hablar de polígonos agroganaderos en la sierra?... ...para que exportemos nuestros productos... ...¿por qué?... ...que yo lo quiero vincular a la marca Cádiz... ...¿tú sabes qué es vender Cádiz... ...internacionalmente... ...crear una marca sabor a Cádiz... ...y eso exportarlo?... ...yo quiero de verdad que los productos de aquí... ...se expandan en el mundo... ...pero esto no es una utopía... ...esto lo han hecho en otras provincias... ...y es realidad... ...y yo quiero que sea realidad también en esta provincia... ...con respecto al tema impuestos... ...nos adelantaba su compañera hace unos días aquí... ...no sé si podemos profundizar en ese tema... ...planteáis una... ...lo llamáis también una revolución... ...en cuanto a... ...a los impuestos... ...a que no se... ...se siga agravando de la misma forma... ...a las familias, a las empresas... ...¿qué es lo que planteáis... ...de cara... ...a esta campaña?... ...nosotros... ...decimos que el andaluz... ...no quiere pagar... ...menos impuestos que nadie... ...porque tampoco quiere pagar más impuestos que nadie... ...y aquí en Andalucía... ...lo que estamos hablando es de una bajada de impuestos... ...y dirán los demás... ...porque yo empatizo... ...me pongo en el papel de la persona... ...una y cómo financiar los servicios públicos... ...pues se ha demostrado... ...y lo hemos demostrado en muchas comunidades autónomas... ...que cuando tú bajas impuestos... ...cuando tú reduces trabas para crear empresas... ...cuando le das facilidad a los autónomos... ...le das facilidad a las empresas... ...se instalan más... ...al instalarse más... ...esas empresas cotizan... ...pagan impuestos... ...porque al final tú no haces... ...concentrar todos los impuestos... ...en tan pocas empresas... ...sino que generan mayor número de empresas... ...y ese mayor número de empresas... ...genera puestos de trabajo... ...y al final mueve la economía... ...y al final hay más consumo... ...es que todo está inventado... ...a mí me dice un amigo mío... ...que lo que está inventado no hace falta inventarlo... ...y aquí en Andalucía lo que está hablando es que... ...lo he dicho anteriormente que estamos al 25%... ...hagamos una tierra atractiva para invertir... ...una tierra competitiva... ...que la gente pueda consumir... ...que la gente pueda montar más empresas... ...recaudamos más y podamos mejorar los servicios públicos... ...por ejemplo... ...impuestos, sucesiones y donaciones... ...todo lo que es tener en mi despacho... ...que yo lo he tenido como alcalde gente... ...deciéndote... ...mira, se me ha muerto mi familia hace una semana... ...aquí tomo las llaves de mi terreno... ...o las llaves de la casa de mis padres... ...porque no puedo pagar el impuesto, sucesiones y donaciones... ...eso solamente ocurre en Andalucía... ...en Murcia no ocurre... ...en Madrid no ocurre... ...en Galicia no ocurre... ...las que gobiernan el Partido Popular... ...hay gente que se están... ...empadronándose en Madrid... ...o llevándose el domicilio fiscal a Madrid... ...para no pagar en Madrid... ...eso no es normal... ...al final es que tú... ...tienes menos población... ...recibes menos dinero... ...de verdad... ...y sobre todo en el tema de los autónomos... ...¿cómo se puede estar hablando continuamente... ...de subir a los impuestos a los autónomos... ...si es que los autónomos no se pueden poner ni malos... ...si se pone malos... ...es un dinero que deja de entrar... ...incluso hablamos de cotizaciones... ...bajar las cotizaciones... ...ayudar a los autónomos... ...para que puedan contratar a personas... ...pero con rebajas fiscales... ...de verdad... ...hay un plan muy muy atractivo... ...que es tan simple... ...como coger... ...todos los impuestos que hay en Andalucía... ...todos... ...y ver al nivel que está en Madrid... ...y nosotros decimos adaptar los impuestos de Andalucía... ...al nivel de Madrid... ...simplemente... ...bajada de impuestos... ...apostáis porque eso reactivaría la economía... ...pero en cuanto al gasto público... ...también consideráis que se debe hacer algún tipo de rebaja... ...me refiero... ...siempre se habla de administración paralela... ...de adelgazar toda la parte que es grasa de la administración... ...a mí no me sobra ningún empleado de la Junta de Andalucía... ...ninguno... ...lo que me sobra son cargos políticos... ...y a todo el empleado que tenga la Junta de Andalucía... ...crear un sistema de trabajo... ...donde todos seamos útiles... ...eso es lo que yo quiero con la Junta de Andalucía... ...de verdad... ...que hagamos un buen plan de trabajo... ...que hagamos un ambicioso programa de gobierno... ...donde no haya tiempo que perder... ...donde todos estemos ocupados con nuestras obligaciones... ...y quitar cargos políticos... ...hay demasiados indios... ...demasiados... ...y eso no se puede permitir... ...de lo que se trata... ...es que la administración... ...no adelgacemos la administración... ...solamente que la adelgacemos... ...en la parte de cargos políticos... ...y que pongamos a la gente a trabajar... ...a gusto... ...a gusto... ...y con respecto al tipo de gasto... ...hombre por supuesto este Partido Popular... ...le puedo asegurar que no se gastará... ...el dinero de los parados en... ...cluso alterne... ...como se ha gastado la Junta de Andalucía... ...porque las tarjetas... ...las tarjetas que están utilizándose... ...se eliminarían todas... ...todas... ...eso es de vergüenza... ...vamos a hacer una primera pausa... ...para la publicidad... ...la única de este apartado... ...y a la vuelta me gustaría... ...seguir profundizando en ciertas cosas... ...como por ejemplo la sanidad... ...que nos adelantaba... ...José Ortiz... ...que considera que la comarca de la Sierra... ...deja mucho que desear... ...así que... ...a la vuelta hablaremos de esa cuestión... ...entre otras... ...poco tiempo, nada... ...y a la vuelta sigamos... ...poco tiempo... Gracias por ver el video.